¿Hermano? ¿Hermano? ¿Te enciendo la luz? No, estoy durmiendo. Déjame dormir. Vamos, despierta. Hay que comer. No voy a comer. Pero tienes que comer. No quiero comer. Tú come. No quiero nada. Por favor, hazlo por mí. Fatmagul, quiero dormir. Tengo sueño. Por favor, hermana, voy a dormir. Entonces, ¿quieres algo para tomar? No quiero. Yo quiero dormir solamente. Bueno, pero si quieres algo, me dices. ¿Está bien? Bueno, bueno. Yo te aviso. Bueno, yo te aviso. ¿Qué pasó? ¿No va a venir? No. Pero él siempre tiene hambre. No ha comido nada desde la mañana. Le dije, pero no quiere. No pude insistir. Ay, por Dios. Se encerró en su habitación. ¿Qué está haciendo? Y se acostó abrazando el camión de Murat. Pobrecito. No alejo ese camión de sus manos. La sopa está lista, ¿sí? Haré la vinagreta y me ocuparé de la comida de Kerim. Si quieres, yo puedo hacer la vinagreta. ¿Cómo no? Kerim saldrá del baño. Preparemos su comida también y empecemos a comer. Papá, ¿por qué eres así? ¿Así cómo? Así, raro. Ah, es que mi mente se confunde. A veces soy así. Cocinaste mucho. No tengo hambre. No me digas eso. Tienes que comer algo. ¿Ya saliste? Vamos, la comida está lista. No, mamá, no puedo comer. Es que no tengo hambre. ¿Tú tampoco vas a comer? ¿No ves que no estoy bien? No me apenes más. No insistas. En serio no quiero comer, Ebenayn. Me estoy enojando. Van a comer la comida. Bueno, bueno, comeré un poco. Fatma, Gul, dame tu plato. Primero te voy a servir a ti. ¿Rami no va a comer? No. Primero te voy a servir a ti. Siéntate. Buen provecho. Su celular sigue apagado. Tiene miedo de encenderlo. Pero Mukates tiene que hablar con mi hermano. Deben decidir juntos lo que harán. Eso es lo correcto. Y si quiere pedir el divorcio, ¿cómo vamos a saberlo? Dígame. ¿Quién sabe lo que va a pasar? De todos modos, ella tiene que hablar con mi hermano. Murat es el hijo legal de Rami. ¿Acaso mi hermano no tiene derecho de decidir sobre la vida de Murat? Paciencia. Debemos esperar y ver lo que pasa. El hombre debe haberse dado cuenta. Debe haber visto las llamadas. ¿Quién sabe? A lo mejor se irán de Estambul. ¿Quién sabe? ¿No podemos llamar a la policía? ¿No tiene mi hermano derecho legal sobre Murat? No sé. A lo mejor tiene. Pero no estoy segura de que Murat se sentirá bien con eso. Tenemos que encontrar una manera que no haga sentir mal a Murat. Tenemos que pensar en eso. Mañana iré otra vez a la oficina de ese hombre. ¿Es ella? ¿Hola, Kristen? ¿Cómo estás? Sí, sí, puedo hablar. Dime. No me digas. ¿La esposa del hombre lo sabrá? Seguro que van a discutir mucho. Será muy terrible. ¿No es cierto? Su esposa se sentirá tan mal como mi hermano. Después se van a arrepentir. No tienen derecho a hacerle daño a gente buena. Hasta ahora. ¿Sabes? Tengo una audiencia a quien, pero la de su amor. Gracias por ver el video.